Me gusta más cuando está mal Eso me puede estimular Dopamina A menos que amanezcas vos Si quieras silenciar mi voz aturdida Ay, qué emoción Déjame emocionarme a mí Yo quiero llorar y reír Este es mi nuevo mantra Me gusta más cuando está mal Quisiera visitarte más en invierno Reprodujimos el amor Como si fuera una canción De consuelo Ay, qué emoción Déjame emocionarme a mí Yo quiero llorar y reír Este es mi nuevo mantra Ay, qué emoción Déjame emocionarme a mí Yo quiero llorar y reír Este es mi nuevo mantra Yo quiero llorar y reír Yo quiero llorar y reír